Las declaraciones fueron ofrecidas por el relacionista público del Hospital San Vicente de Paúl en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Así es, el pasado fin de semana, específicamente el domingo, fue ingresado en el centro hospital San Vicente de Paúl por una persona, hasta el momento él cambia su identidad. Él dice que se llama Aneudi, en otra ocasión es Aneuri García, Aneudi Almonte, bueno, nos ha manifestado que se llama Aneuri García, dice que es procedente desde el municipio de Las Guaranas, según narra él, verdad, porque está politraumatizado, recibió diversas laceraciones en su cuerpo, dice que él se desplazaba a bordo de una motocicleta y él mismo se deslizó, sufriendo golpes en distintas partes del cuerpo y específicamente golpes contusos en la cabeza, que lo mantienen ahora mismo en un estado de, o sea, sus opiniones no son atinadas. Y hacemos un llamado a Aneudi García, según él, es su identidad, y se encuentra ingresado en el área de H o hombre, como se le conoce, específicamente en el área, en la habitación número 3. Así que hacemos un llamado a los parientes de esta persona, que se identifica a él como Aneudi García o Aneuri García, para que pase por el hospital, porque desde el pasado domingo está ingresado en el centro. Se espera que los familiares logren acudir al llamado. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.